Sistema Público de Servicios Sociales Som la cuarta pota Som Drets Socials Desde el Sistema Público de Servicios Sociales trabajamos para garantizar los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos apoyando sus necesidades, atendiendo y previniendo sus problemáticas. Es de vital importancia la promoción de la autonomía personal y familiar, la inclusión y la dinamización comunitaria y social. Nuestro objeto de trabajo son las personas, sus familias y las redes en las que se integran. Entendemos que la pobreza y la exclusión se deben trabajar desde una perspectiva multidimensional, teniendo en cuenta todas las dificultades y necesidades en nuestros ámbitos más vitales, vivienda, ingresos, empleo, formación, dinámica familiar, salud, participación social, soledad. Concedimos un camino en el que dejar atrás la exclusión y la vulnerabilidad, sumergiéndonos en un proceso dinámico hacia la inclusión. Desde el Sistema de Servicios Sociales trabajamos distintos niveles de intervención que son imprescindibles para una buena atención de las personas de nuestra ciudad. Para trabajar la prevención, la ciudadanía dispone de centros de mayores, centros socioeducativos, talleres de desarrollo y organización familiar. Si necesitamos asistencia, nuestro personal técnico nos atenderá desde los centros sociales. En materia de rehabilitación e inserción, se cuenta con talleres formativos, centro de acogida de personas sin hogar, Housing First. Cuando una persona requiere el apoyo de los servicios sociales, debe de acudir al centro social que según su domicilio le corresponda. Una vez citados en él, el personal del Ayuntamiento nos acogerá entrevistándonos y valorando nuestras dificultades y o necesidades. Estas serán en base a Detección de necesidad o dificultades económicas. Atendiendo los problemas en nuestra economía, incluidas situaciones de emergencia. Formativo e inserción laboral. Atendiendo, formando y orientando en la búsqueda de empleo. Vivienda y alternativas habitacionales. Atendiendo en el caso de necesitar alguno de nuestros recursos. Viviendas semi-cuteladas, residencias de la tercera edad, diversidad funcional, centros de mujer, centros de menores, centros de acogida para personas sin hogar, Housing First. Salud. Atendiendo la autonomía personal y familiar, contando además con servicios como Servicio de ayuda a domicilio, Teleasistencia, Menyar a casa. Dinámica Familiar. Atendiendo a las familias en sus dificultades y desarrollo cotidiano. Con un equipo multidisciplinar de profesionales desde Parentalidad positiva. Detección y tratamiento de situaciones de riesgo. Propuesta de medidas de protección sobre situaciones de desamparo o maltrato. Reunificación Familiar. Violencia de género y o intrafamiliar. Atendiendo la detección, la concienciación y acompañamiento a centros e intervención específica. Participación Soledad. Atendiendo la generación y o reconstrucción de redes familiares, vecinales, sociales, Mediante proyectos de barrio, talleres intergeneracionales y actividades de ocio. Trabajamos para atender de manera integral, Acompañando a las personas en su proceso vital. Renta Valenciana de Inclusión. Necesidades Básicas. Dependencia. Menores y adolescentes. Mujer. Sin hogar. Colectivos vulnerables. Familias. Barrio. Som la cuarta pota. Som Drets Socials. Som la cuarta pota. 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 Gracias por ver el video.